Música Estamos de regreso hoy en Gerencia para Todos conversando con el rector de la Universidad Metropolitana, el doctor Benjamín Charifker. Bueno, doctor Charifker, nosotros pensamos, mucha gente como nosotros puede pensar que los académicos están, digamos, muy alejados de las cosas sociales o del ámbito empresarial. Y realmente, revisando una serie de documentos para hacer este programa, cuando usted entregó la presidencia de la Academia de Ciencias, mencionó una frase que nos parece muy interesante en cuanto al carácter académico y su utilidad para superar las dificultades y alcanzar el progreso. Bueno, sí, básicamente el conocimiento. El conocimiento es central para el hombre. Nosotros nos hemos desarrollado como especie alrededor del conocimiento. Y las instituciones que en la sociedad manejan el conocimiento, que es su moneda, pues, son las universidades, las universidades, los institutos de investigación. Y ese conocimiento no es abstracto, ¿no? Es simplemente para llenar libros en bibliotecas, ¿no? Ese conocimiento llena nuestras vidas. Por ejemplo, yo soy químico, yo hago química. Nosotros estamos rodeados de química. Aditivos que le ponemos a los alimentos para poder preservarlos y eso permite que los podamos transportar a grandes distancias y poderlos consumir en una ciudad. Porque si no, ¿cómo vivimos nosotros en ciudad? Millones de personas alejados de los lugares donde se produce la comida si no tenemos sistemas de refrigeración, si no tenemos maneras de preservar esos alimentos, etc. Solamente para poner un ejemplo, pero en todos los ámbitos de la vida nosotros vamos a ver conocimiento. Cuando nosotros manejamos un automóvil, eso está lleno de tecnología y esa tecnología está basada intensamente en conocimiento. De manera tal que lo que nosotros hacemos en las universidades no es solamente formar capacidades humanas abstractas. No, no, no. Hacemos cosas muy concretas. El desarrollo humano está íntimamente vinculado con el conocimiento y por eso nuestro empeño en convertir a las universidades en centros de conocimiento a nivel mundial. Si nosotros no somos capaces de convertir a Venezuela en un país, el progreso esté basado más en el conocimiento que en la explotación de los recursos naturales, habremos hecho muy poco para el desarrollo de nuestro país. Para nuestro público y para nosotros también es muy importante el tema social y cómo intervienen las universidades dentro de la sociedad y las necesidades que esta sociedad tiene. En particular, la Universidad Metropolitana tiene un centro de investigación sobre la familia, sobre la infancia. ¿Qué actividades han realizado? Sí, el centro, el CENDIF, que es el Centro para el Desarrollo de la Infancia y la Familia. Su centro de atención es ese. Cómo nosotros podemos incorporar políticas públicas, por ejemplo, o cómo podemos nosotros incorporar también actividades donde las propias empresas puedan involucrarse o las comunidades en mejorar las condiciones en las que nosotros podemos desarrollar la infancia y la familia. Nosotros sabemos de los problemas sociales que tenemos en Venezuela, en donde tenemos altos índices de violencia, altos índices de delincuencia. Y muchas veces esos índices de violencia y delincuencia están relacionados con problemas familiares, con problemas de una conformación familiar en donde no tenemos una familia estable, etc. Bueno, ese es el centro de atención de ese centro, que ha tenido muchas oportunidades de financiamiento multilateral internacional para poder llevar a cabo sus estudios, porque muchas veces no hemos podido conseguir, incluso dentro de Venezuela, a través de los organismos oficiales, el apoyo necesario para esas funciones. Ahí participan profesores y estudiantes. Nosotros tenemos un programa muy intenso, incluso antes de que surgiera como ley, la ley de servicio comunitario de los estudiantes, ya la Universidad Metropolitana, motorizado por una serie de iniciativas, bueno, había pues una incorporación masiva de estudiantes en actividades donde el Centro de Desarrollo de la Infancia en la Familia, pues tiene una labor importante. También es muy interesante que el Centro de Estudios Latinoamericanos Arturo Huller Pietri, que también está promovido por la Universidad Metropolitana. Sí, ese es otro lugar importante, no solamente de desarrollo de conocimiento, sino de difusión de conocimiento también, alrededor de la figura de Huller Pietri. Huller Pietri fue una persona que tenía múltiples intereses, economista de formación, pero evidentemente con mucho impacto, digamos, en lo que son las ciencias políticas y mucho impacto en la economía, obviamente, y en la literatura. En la cultura. En la cultura en general, pero fue una persona, digamos, uno de los escritores más importantes que ha tenido Venezuela en su historia. Entonces, alrededor de la figura de Huller Pietri, se conforma este centro interdisciplinario, multidisciplinario, que tiene que ver con arte, que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con economía, que tiene que ver con ciencias políticas. Y, por ejemplo, uno de los temas que está desarrollando es el tema de la globalización, cómo no solamente las nuevas tecnologías, sino los nuevos modos de hacer las cosas en el mundo han cambiado las relaciones entre los diferentes países, y son relaciones no solamente políticas, sino relaciones también fundamentadas en la economía y en los intercambios culturales. Por eso la figura de Huller Pietri es bastante inspiradora. Surge un poco el centro también, gracias al donativo que hizo Arturo Huller Pietri de su biblioteca a la Universidad Metropolitana. No es el único que ha hecho un donativo importante. La biblioteca en la universidad se llama Pedro Grases, porque es otro hombre también muy importante de la cultura venezolana, a pesar de que haya nacido en España, pero se radicó en Venezuela después de la Guerra Civil Española. Este también donó su muy amplia e importante biblioteca a la universidad, y la biblioteca en la universidad casualmente se llama Biblioteca Pedro Grases. Es muy interesante el caso de la Universidad Metropolitana con todas estas instituciones y el profesorado que tiene y la experiencia que usted tiene como rector, porque realmente es una universidad. Yo creo que la razón de ser la universidad es poder contener y expandir el conocimiento de todos. ¿Qué nuevos desarrollos, qué nuevas iniciativas tiene la Universidad Metropolitana para los próximos años? Tenemos varias carreras de pregrado que quisiéramos abrir. Carreras, por ejemplo, hay una que tiene que ver mucho con el desarrollo social, más que el desarrollo económico. Es una carrera que se llama gestión productiva y social y que está orientada hacia la formación de pequeños empresarios o la formación incluso de emprendedores sociales. O sea, de personas que tengan iniciativas que no necesariamente anden buscando retornos económicos, pero sí retornos para el desarrollo de comunidades. De impactos positivos socialmente. Exactamente. Entonces, esa carrera la hemos propuesto. Hemos propuesto también la carrera de comunicación social, porque pensamos que en el momento actual la comunicación tiene mucha importancia y precisamente por esa importancia también ingeniería de comunicaciones. Es otra carrera que también nosotros quisiéramos abrir en la universidad. Y otra carrera que también hemos propuesto es la carrera de estudios internacionales, porque el mismo tema de las mayores y mejores relaciones que existen cada vez entre los diferentes países requieren formar expertos en esa área también. Lamentablemente, esas carreras las hemos sometido a la consideración del Consejo Nacional de Universidades desde hace un tiempo y el Consejo Nacional de Universidades todavía no nos ha dado la buena proyección, no nos ha autorizado con esas carreras, pero nosotros estamos muy interesados en abrir lo antes posible esas carreras. Eso en pregrado. En posgrado también. Tenemos una serie de iniciativas en diferentes aspectos que tienen que ver no solamente con el tema de gestión, que es un tema donde tenemos bastante fortaleza. Cursos, por ejemplo, de administración de negocios, etc. La maestría de administración de negocios de la universidad es bastante reputada, pero también tenemos iniciativas en las áreas técnicas, ingeniería, por ejemplo, en comunicaciones, por ejemplo, en electrónica, en eléctrica, donde hay bastantes necesidades, en políticas públicas, en educación. Entonces tenemos una amplia gama de ofertas en lo que significa formación. Y en el tema de generación de conocimientos, estamos trabajando para poder poner al servicio a la sociedad de una manera mucho más efectiva las capacidades que tenemos en la universidad para hacer tanto investigaciones básicas como investigaciones aplicadas, orientadas hacia el desarrollo de esas áreas que son de mayor importancia para Venezuela, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista tecnológico. Bueno, doctor Chaví, muchísimas gracias por esta información, que estoy segurísimo va a hacer mucho interés de nuestros televidentes. Y estamos a la orden de Gerencia para Todos, para que la Universidad Metropolitana transmita todo este tipo de iniciativas y logros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos, los invitamos a la próxima emisión de Gerencia para Todos. Gerencia para Todos.